Demir, fire your desire. Lo primero que me van a escribir en la sección de comentarios, y ya lo escucho, es Sammy no me dura ni tres horas. Sí te dura. El problema es que esta fragancia tiene dos cosas negativas. Primero, este perfume no es una concentración Eau de Parfum. Esto entraría en una concentración EDT. Eso lo saben las personas que hacemos fragancias y estamos muy metidos en la perfumería. ¿Por qué? La composición, el aceite de fire your desire es bastante denso, es bastante intenso. Entonces, entre más intenso, entre más fuerte las notas, los ingredientes que lleva el perfume, se puede diluir más la fragancia. Pero ahí está el error de muchas casas perfumeras, que prefieren que tengan más frascos de perfume para ganar más, a mantener una calidad. Por eso, acá, esta fragancia, a veces tiende a durar mucho tiempo, a veces tiende a durar poco tiempo, a veces no tiende a durar absolutamente nada. Nada, es por eso. Pero es una fragancia que si le quitamos el alcohol, si le quitamos todo eso que le pusieron y nos vamos exclusivamente al aceite, vamos a encontrar una fragancia de muy, muy buena calidad. Porque esa maderada es cálida y es dulce. Y esto que yo les conté, no se los va a contar nadie. Nadie, nadie, nadie que hace perfumes porque no les conviene. Yo no vivo en la perfumería, así que no tengo ningún problema, pero sí gano. Cuanto a los links, gano en mi casa perfumera, pero lo hago más por pasión completo a por tener una ganancia excesiva. Entonces, esa es la diferencia. Fue información súper confidencial, información muy peculiar y una información que no cualquiera se las va a dar. Las notas que van a preliminar en este perfume es el coñac, el roble, el toque de canela, la vainilla y el praline. Si se dan cuenta, tenemos un roble que ya macerado junto con las notas amaderadas y el coñac hace de esta fragancia algo delicioso. Lástima que la diluyeron mucho y a mi punto de vista hubiera sido espectacular tener esta fragancia en un extracto de perfume porque eso le hubiera dado un plus muy bueno. Sin embargo, si ustedes quieren que les dure 6, 7 horas en la piel, utilicenla en clima de... Yo diría templado, ni tanto frío, no va a durar mucho, ni tanto calor porque va a ser muy fuerte. Clima templado. Ahí se va moderando la fragancia y tiende a tener chispazos a un Killian Angelsers por una fracción de precio. 40 dólares a comparación de 300 dólares donde el perfume está bien por el precio, tiene muy buena calidad y lo pueden utilizar personas jóvenes como personas adultas. A veces esta fragancia, también por los tipos de ingrediente, que es el roble, tiende a crear anosmia. Así que hay muchos puntos en este perfume que hay que tocar, pero en conclusión llega a ser una fragancia árabe de muy buena calidad. Emir, fire your desires. Amigos, consulte en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.